¡Suscríbete al canal! Lo pasé muy mal. En la primera audición hablé de que había que tener confianza en uno mismo, pero la vida te pone circunstancias adversas, esa fue una de ellas. Y para un mago es muy complicado, porque si tú sales y tienes miedo a fallar, es lo peor que le puede pasar a un mago. Entonces, no quería hacerlo, empecé a actuar, tenía mucha desconfianza al principio y no lo iba a hacer, sinceramente no lo iba a hacer, no tenía necesidad de hacerlo. Pero creo que es una oportunidad para que cuando busque mi nombre en Google, vaya bajando esa imagen tan fea y tan angustiosa, ¿no? De que me veis que estoy hundiéndome, muriéndome, y que aquí consiga hoy en Got Talent levantarme, salir y estar ahí encima. ¿Cuánto tiempo estuviste para perder el conocimiento? ¿Cuánto tiempo estuviste debajo del agua? Al minuto y medio perdí el conocimiento porque yo no voy a hacer un ejercicio de apnea, yo no pretendo aguantar aquí ni cuatro ni cinco minutos, no. ¿Por qué? Porque el ejercicio de quitarte una camisa de fuerza debajo del agua es muy complicado, hay que gastar mucha energía, mucho oxígeno. Y eso consume oxígeno. Consume muchísimo oxígeno, cuanto antes lo haga mucho mejor. Bueno, para tu tranquilidad te diré que aparte de los expertos con acnea con los que has estado trabajando, también tenemos un equipo médico que está preparado por si pasa cualquier cosa que no deseamos. Yo quiero darle un aplauso porque si no fuera por la gente como ellos, ellos sí son los héroes, son los que deberían tener todos los días aplausos. Yo hago un espectáculo, Millán, pero esa gente que son anónimos muchas veces salvan vidas y hacen cosas increíbles. Totalmente cierto. Yo se lo agradezco de corazón. Gracias a ellos estás aquí, o sea que muchísimas gracias. Pedro, ¿estás preparado? Estoy preparado, quiero decir una cosa que no tenía pensado decir al jurado, al público, a los que estáis en casa. Voy a anunciar por primera vez y por última que será la última vez que haga este número en directo y luego explicaré el por qué. Pues esperemos que sea, que lo haces por última vez, por voluntad propia y que esta última te salga bien. Así que, Pedro, dame la chaqueta y ve poniéndote la camisa de fuerza para introducirte en esa urna que casi te cuesta la vida. Así que, adelante. Como veis, lleva un cinturón de plomos para que se sumerja, porque ya sabéis que, sobre todo, cuando tú llenas los pulmones de aire, ese aire hace que flotes así con los plomos, resta y hace que se hunda, que no quede flotando en la superficie, Pedro. Es un número complicado. En esta urna hay más de mil litros de agua dentro. Y os tengo que decir una cosa, que durante el proceso de casting, Pedro se negó reiteradamente a hacer este número. Él fue seleccionado con un número de cartas y fue después de audiciones cuando él llama a producción del programa y dice que está listo y que quiere volver a hacerlo. Así que, comprobemos que todo está en orden, que todo funciona, que la camisa está bien apretada. Sí, se puede ver que esto está bien apretado, está bien atado, incluso la cinta que va por debajo de las piernas. Solo dos cosas más, los candados son candados reales, no hay truco, la barra con la cual me impide salir no tiene truco. Tengo que sacarme la camisa de fuerza para poder manipular esos candados y salir. Habéis visto seguramente a muchos magos haciendo una camisa de fuerza, metiéndose en el agua, pero mi truco de hoy no es un truco, es algo mucho mejor. Es la magia de superarse a sí mismo. Pedro. Cuando quieras. Dani. Lo que quiero pedir a los servicios médicos es que en cuanto empiece la apnea estéis prevenidos por si pasa cualquier cosa. Porque es un número de mucho riesgo, como desgraciadamente se puede comprobar hace un año. Un minuto y medio fue el tiempo en el que él perdió el conocimiento y luego estuvo tres minutos más sumergido en parada cardiorrespiratoria. Hasta que se dieron cuenta de que algo no funcionaba. Empiezan a sumergirlo en el tanque. Máxima concentración. Pedro, antes de sumergirse ahora, hará unas respiraciones de control. Y el tiempo empezará a sumergirlo en el sol y el tiempo empezará a contar cuando él sumerja la cabeza en el agua. Esta es una lucha contra sus propios límites, sus propios miedos, como él ha dicho no es un truco, es algo más. Momentos de concentración, de intentar bajar las pulsaciones. Última inspiración. Oxigenando bien los pulmones. Y se sumerge. Arrancamos el tiempo. El tiempo empieza a contar ya. Y además, no solo la dificultad de quitarse una camisa de fuerza, sino de hacerlo sumergido en el agua. Y con la angustia de que tiene un tiempo límite. A partir de ahora, Pedro no puede salir. Se tiene que soltar para coger las llaves, abrir los candados, quitar la barra. Parece que la cosa va bien. Llevamos ya 30 segundos. 30 segundos. Tiene que sacar... Está intentando sacar el brazo izquierdo primero. Lo ha conseguido. Va por la cinta que le pasa por debajo de las piernas. Pediría a los servicios médicos que os acercáreis, que estuvierais más cerca. Porque cualquier segundo, en este caso, es vital. Tiene que soltarse las dos manos para poder salir. Se las está quitando por encima de la cabeza. Bien, bien. Llevamos ya un minuto. Os recuerdo que al minuto 30 fue cuando perdió el conocimiento. Y ahora tiene que... Está ahí el candado, Pedro. Bien. Esa apnea dinámica con lo que el consumo de oxígeno no es lo mismo como si estuviera en reposo. Minuto y medio. Ya llevamos minuto y medio. Está en la frontera donde perdió el conocimiento. Estad muy atentos, por favor. Está intentando abrir el segundo candado. Luego tiene que deshacerse de una barra. Aquí es donde la falta de oxígeno... No lo ha conseguido. No ha podido ser. No ha podido ser. Cuidado, cuidado. ¿Estás bien? El servicio médico. Entra, entra, entra. Que ha perdido el conocimiento. No, no. Espera, espera. Tranquila, espera. Espera, tranquilo. Tranquila. Tranquila. Respira, respira. Ya está, ya está. Muy bien. Respira, respira. Muy bien, muy bien. Tranquilo. Respira, respira, Pedro. Tranquilo. Respira. 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 Respira, respira. Respira, tranquilo. Ya está, ya está. Ya está, tranquilo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. No pasa nada. Está. Está correcto. Ya está, ya podemos abrir esto. Aguántate un poco, Pedro. Cuidado con la cabeza. Cuidado, quitarle la... Así, así que pueda... Esto que le ha pasado a Pedro es un síncope que sufren muchas personas que hacen amnea. Tardan poco en recuperarse, pero realmente es angustioso. Pedro, ¿cómo te encuentras? Que es un momento de... Gracias. 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 Doctor. Gracias. 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 que podemos ir un poco más allá. gracias. Gracias. A mí me cuesta mucho valorar este número, Santi. Pedro, te juegas la vida. Entonces, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué se va a decir? Primero que tú eres mayorcito para saber lo que quieres hacer con tu vida. Es como esta gente que hace barranquismo y estas cosas que digo, para mí también es jugarse la vida. Ellos te dirán, no, todo es muy seguro porque vas ahí con unas cuerdas y tal, pero ¿qué vas a decir? A mí, a mí no me ilusiona que te juegues la vida. Sinceramente, no me ilusiona. Pero respeto que tú quieras hacerlo, que tú quieras explorar los límites del cuerpo humano, porque es lo que has hecho. También te digo, no has obtenido, no tienes la actuación esta noche que tú te mereces. Tú te mereces, te merecías haber superado ese reto. ¡Bravo! Edurne. Pedro, es que yo, es que lo he pasado muy mal, de verdad. Aparte es que tenía un presentimiento, es que se luchaban y digo, no sé por qué, digo, no, no, no sé. Sentía que, y me da rabia porque yo sé que para ti era un momento importante, que querías superar ese reto. Pero claro, cuando estás, o sea, a ver, tampoco te voy a hablar desde el más sincero desconocimiento porque no tengo ni idea. Pero tú no crees que irías un poco más tranquilo si hicieras quizá un ejercicio de lo de la apnea, simplemente aunque luego no cuentes que estás haciendo eso, pero por tu seguridad, por estar bien, ya no llegar tan al límite. Y digo, es que no hay necesidad, creo que no hay necesidad. Entonces, si trabajaras eso, puedes jugar con que hay, lo consigues, no, pero tú estás tranquilo de que tienes tiempo de sobra. Pero él ha estado trabajando dos meses con un equipo de apnea preparando el número. Ah, es que he entendido antes como que decía que no era nada de apnea ni de nada. No, 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 no. Él ha estado trabajando. No, 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 no. Él ha estado trabajando. No, 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 no. Él ha estado trabajando. Y veis que ha faltado esto para conseguirlo y en los ensayos lo he hecho. Lo que pasa es que, bueno, quizás la presión, el efecto, son muchos factores, no solo ese, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Risto. Si para ti era importante esta noche hacerlo, pues bien hecho. Pero yo sufro mucho con este tipo de números, de verdad. Dani, bueno, independientemente del resultado de conseguirlo o no conseguirlo, es verdad que lo que a ti te ha servido la actuación de hoy es una lección para mucha gente, aunque en este caso tú vas más allá porque te juegas la vida. Es que después de un percance en el que casi te juegas, bueno, casi pierdes tu vida haciendo este número, porque mucha gente tenemos percances y luego adquirimos miedos por un percance que no llega a ser tan grande como el tuyo. ¿Te has atrevido a ser valiente? Lo has hecho en un directo de televisión, en un prime time, casi lo consigues por muy poco, pero sobre todo has superado tu miedo y por eso te felicito. Enhorabuena. Yo no sé qué decirte porque a veces pienso de verdad, bueno, ha superado su miedo porque sé que te queda el miedo. Yo tuve un accidente de tráfico y luego no quise subirme en un coche durante mucho tiempo. Pero por otro lado pienso que el universo te está dando señales. Si te está diciendo, Pedro, que has salido mal y que has tenido la suerte de que no te dejo secuela, porque cuatro minutos sin oxígeno es algo muy, muy grave. Volvé a intentarlo aquí para demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo. Pero, no lo sé, Pedro, qué decirte, solamente pienso ahora mismo en tu familia y que estarán muy contentos de que hayas dicho que no volverás a hacerlo nunca más. Bueno, yo os dije antes que no iba a volver a hacer este número, ¿no? La idea es que no lo voy a volver a hacer porque mi idea no es ni ganar un programa de televisión ni venir aquí para ser mejor que nadie. Esto era superar un miedo que tenía, que era el miedo escénico de que este número lo he hecho muchas veces en teatro, pero nunca lo había hecho así con tanta fuerza. Entonces, yo lo que creo es que no lo voy a volver a hacer, evidentemente para mí mi familia es lo más importante, pero también la lección bonita, a pesar de todo esto, es que yo tengo una hija, una hija de nueve años y medio, ¿no? Evidentemente por mi hija no lo haría, pero también me gustaría decirle a mi hija, educarle en que hay que superar un poco los retos, las dificultades y después, pues, mejor educarla no en el miedo, sino en la superación. Porque casi lo consigo, entonces, y me he preparado para ello, he aprendido mis errores, estamos rodeados de un gran equipo. Sí, señor. Muy poquito, muy poquito. Doctor, ¿quieres hacerle una...? Sí, ahora le vamos a hacer un electrocardiograma y a medirle a contantes vitales y a hacerle un chequeo completo. Perfecto, perfecto. Pues nos da los resultados antes de que acabe el programa para quedarnos tranquilos de que todo va bien. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias.